Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy productor de una serie de estructuras, de una serie de máquinas que son las que van a trabajar de forma autónoma, confío en el dibujo y en la pintura, en su capacidad de comunicar y por tanto yo me voy a concentrar en mi discurso y que ellas trabajen de forma autónoma. Dos imágenes un poco para visualizar cómo me sitúo como pintor. Por un lado, una escultura cualquiera de escriba del antiguo Egipto, la tablilla entre las piernas y dispuesto a ocurrir con la mirada enfrente a notar lo que va a suceder enfrente. Y por el otro, esa cita, esa cita apropiada, donde pintar no tiene nada que ver con pensar porque pintar es pensar. Entiendo la pintura no como una estructura, una superficie o un estilo, sino como un modelo, un modelo donde se propone lo sensorial como estructura ligada al pensamiento, un pensamiento no discursivo. Eso no lo podemos encontrar ante lo real, ante las sensaciones de los estímulos de la naturaleza. Y otro ejemplo claro es la música, como vehículo directo del pensamiento. La estructura básica de la pintura, en mi opinión, es lo sensorial, en su encuentro con lo cultural, con la estructura acordada que define el contexto. Gracias a la intuición me permite a mí rastrear cuáles son las claves para detectar el imaginario del sujeto contemporáneo. El sujeto contemporáneo y su imaginario han sido el tema de mi trabajo durante bastantes años. Sé de la disolución del sujeto y sé de la muerte de la historia, pero sé de la necesidad de intentar situarme y fijar el contexto en el que estoy viviendo. La publicidad, en mi opinión, es una fuente directa de conocimiento de lo real. En la publicidad hay una estructura de lenguaje muy clara que ordena todo el contexto, que es el lenguaje performativo. Performar no es más que dar vida al concepto, hacerlo vivido. Performar es representar. Con esa estructura lo que se permite es dotar de naturalidad a aquello que es simplemente coyuntural. En la propaganda, la publicidad, constantemente encontramos personas, animales, objetos, escenografías, que están performando modelos de familia, haciendo de amigos, representando la comodidad, construyendo una imagen del éxito. Todo esto no es más que reiterado, porque siempre que performamos familia, siempre que construimos una imagen de comodidad, visualizamos el éxito, performamos una isla, siempre estamos repitiendo el mismo esquema y dotando de naturalidad. También podemos, con este tipo de estructuras, no solo vamos a ser súbditos de ellas, podemos revelarnos y podemos hacer un juego perverso, que es dotar o habitar ese tipo de conceptos, pero pervertiéndolos, dotándolos de nuevos significados que de alguna forma se habitúen a lo real. Yo selecciono las imágenes en la publicidad de una forma intuitiva, en cuanto detecto que de alguna forma desvelan el contexto en el que vivimos, las rescato y las empiezo a manipular para encontrar una manera o una solución formal que de una forma intuitiva en la que lo contempla, le hable de qué está viviendo y qué lo diferencia de otra época. Tengo dos modelos como sujeto contemporáneo. Una es la idea de que el dibujo es factible de ser reproducido o trasladado a cualquier tipo de impresión o modelo de reproducción mecánica. Considero que su mensaje y su conocimiento puede ser vehiculado así y está bien que desaparezca la idea del sujeto que lo ha creado en cuanto que aparece esa comunicación. Pero también creo en la importancia del momento en sí, de la experiencia directa y de la experiencia especial. En la estructura de la pintura es histórico, pero desde siempre se puede trabajar con lo que se percibe, no lo que el ojo ve. La pintura no es simplemente lo que el ojo ve. Hay estructuras que ocurren por las capas inferiores que van a crear un espectáculo. Es como cuando uno ve una película en Dolby o sonido plano. Pues esa experiencia del Dolby, esa experiencia que nos apabulla, es una forma de comunicar pensamiento y de afirmar el momento que se vive como algo especial. La pintura yo solo la entiendo en el contexto, en el contexto de lo humano y en la relación con el espacio que se habita. De ahí de alguna forma puedes entender cómo funciona. No funciona de una forma directa, me da igual, porque son productos que van a funcionar en la memoria o en tiempos largos. La pieza anterior se titulaba Arcadia Ego Comprar. Mis objetivos siempre son muy ambiciosos. Desde la sociedad del espectáculo a ese cuadro de Pozen donde Arcadia habita entre la naturaleza y lo cultural. Ahí al fondo Adán y Eva. Ese modelo de sujeto en pareja, de durero, pero reiterado y pervertido. Fem sujeto. La idea de la femme, de la mujer, de lo fértil, como la nueva imagen del nuevo sujeto contemporáneo. Es un sujeto relacional, multicultural. Esa estructura se ha ido repitiendo hasta en el programa de Ana Rosa. Opuesta a lo masculino que apareció ya antes, como lo colonial, la globalización, el capitalismo, la ocupación, pero no son más que imágenes construidas. Yo me apropio de ellas y de alguna forma las creo como iconos, porque intento construir ese nuevo imaginario. Un imaginario en el que el sujeto, que ya no es capaz de analizar o crear un juicio ante lo que se encuentra, necesita de alguna forma reconocerse. Yo a modo desnudo descendiendo una escalera. Bueno, en primer lugar, yo puedo ser cualquiera. Yo me puedo apropiar de cualquier cuerpo y pasar a ser yo. En segundo lugar, en esta imagen se confunden dos imágenes que están en el subconsciente coluctivo. Por un lado, aquella perséfone que bajaba al Hades, en la primavera, en el eterno retorno al verano, primavera, invierno. Y por el otro, la anoréxica duchampiana. Ese transcurrir o ese ir hacia el infraleve. Pero bueno, básicamente creo que lo que puede funcionar es que todo ese imaginario está en el subconsciente, el cuadro te atrapa y todo empieza a desatarse. Poco más que decir. Al final, la última imagen no es más que la representación del reflejo de lo que estamos aquí ocurriendo, que es que la pintura siempre se va a ocurrir en medio de un contexto de lo humano y como una imagen que se aparta de lo natural, de lo real. No creo en el índice, no creo en lo documental, no creo en la fotografía. Básicamente porque esas estructuras son la mayor construcción de ficción ante lo real. En cambio, la representación, lo que se muestra como imagen o como icono, es directamente cultural y no ofrece ningún engaño, no hay confusión con la realidad. Y ya está. Muchas gracias. 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 Gracias.